Hola adictos y adictas al freestyle o adictos en general, vamos a ver y este es un videito cortico, quiero ver la presentación de Rapder en la Red Bull de Ecuador, me gustó muchísimo, muchísimo, entonces quiero verla y que la veamos juntos y la analicemos desde la perspectiva de un productor musical, así que vamos al intro y empezamos con esto. Bueno ya sabes, lo mismo de siempre, like, comentar y suscribirte si te gusta el video, vamos a ver como va esto y campeón, bueno. Hey, ¿cómo está toda la gente? ¿Cuál es mi cámara? Ni siquiera sé cuál es mi cámara. Mucho respeto para todos ustedes, hermanos, de verdad. Dímelo, Rapder, todo el cypher se lo damos en tres. ¡Uno! Dame el micro, Rapder aterrizando en Quito, yo me los quito, pero jamás he perdido el ritmo, somos del hip hop, jamás del TikTok, porque somos raperos de calle que aprendieron a hablar sin filtro. ¡Oh! 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 Muy bueno. Quería escucharlo porque muy bueno, o sea, un video cortico, pero para decir que muy bueno, o sea, si alguien conocía a Rapder, yo sé que es difícil porque él ya es campeón internacional, ya tiene fama, ya tiene todo, pero ya sí lo conoce. Y le dice, mire, hay un man en Colombia que le hace un tema cabrón, es más, un disco cabrón con sonido profesional, super beats así de infarto que suenan increíbles, que está dispuesto a hacerlo todo así de una. O sea, solo es dialogar con el man y sacarle un disco a Rapder, me gustó muchísimo. O sea, si el man rapiera así en las batallas, con el ingenio que ya tiene, no solo sería campeón internacional, sino estaría ahí con, en el top, en el top uno. O sea, estaría ahí con Gassir peleando, o sea, ese rapeo es muy brutal. Ojalá lo mantengan las batallas y la rompa. Y si puede rapear y ganarse la otra internacional, sería muy cool porque es como ese campeón que no valoran, que siempre es como, ey, Rapder no es tan bueno. Ey, Rapder es el campeón, pero es porque Skone no dio lo mejor. No, es porque Rapder es bueno, ¿sí? Entonces a mi gente de México, a querer a ese man porque es muy bueno. Y si alguien lo conoce, dígale que yo estoy dispuesto a producirle un disco entero, pero brutal. O sea, brutal. Rapeando así me dan ganas de hacerlo en disco. Esto fue todo por el video, no lo quiero alargar más porque era una dedicación a Rapder, el campeón que no han valorado y es brutal. Tengan un súper, súper sonido en sus días y nos vemos en más videos de Freestyle. ¡Gracias! ¡Gracias!